Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con el partido de Leeds United ante el Wolves. Raúl Jiménez le dio la vuelta al Wolverhampton 1 por 0 al minuto 70 y con estos 3 puntos se colocan en el puesto número 6 de la Premier League. Mañana en la UEFA Champions League, el Chelsea recibirá al Sevilla y un Lopetegui en rueda de prensa previo al partido aseguró que el Chelsea es un gran candidato a ganar la Champions League, pero harán lo posible por ganar el partido. Sergio El Conagüero se volvió protagonista en el choque de este fin de semana en el partido del Manchester City contra el Arsenal tras agarrar a una juez de línea por el cuello cuando protestaba un saque de banda. El delantero argentino se ha ganado muchos adversarios, sobre todo de la parte femenina. Jimena Panduro, parte del staff de la selección americana de fútbol, publicó lo siguiente. Degradante, irrespetuoso y condescendiente, parte posterior del cuello, espalda baja, toques no deseados comunes, ambos tienen la intención de hacer sentir pequeño y vulnerable, se trata de un completo extraño. Odio tanto esto, escribió. Sin embargo, Pep Guardiola salió en defensa de su jugador. Vamos, Sergio es la persona más agradable que he conocido en mi vida, no podemos discutir esto. Busquen problemas en otras situaciones, no en esta. Aseguró el técnico del Manchester City. ¿Qué les parece esta acción de Sergio El Conagüero? Déjanos tu opinión en los comentarios. Amigos, la cuarentena deportiva ha llegado a su fin, lo que significa que ahora podemos volver a disfrutar de los partidos de la Premier League, la Bundesliga y otros campeonatos. Así que podremos volver a apostar por nuestros equipos favoritos con nuestros amigos de OneXBet. Además, no olvides que OneXBet también cuenta con la más amplia línea de apuestas de EA Sports, Dota, Counter-Strike, Overwatch y muchos más. ¡Te están esperando! Sigue el enlace en la descripción del video y comienza a ganar hoy mismo con mi código promocional de bonificación de la casa de apuestas más confiable. OneXBet Ronald Comen en Rue de Prensa avisa a Lionel Messi sobre su rendimiento. El rendimiento de Messi puede ser mejor, pero viendo al jugador día a día está feliz y quiere jugar y ser el capitán del equipo. Puedo tener críticas, pero no estoy decepcionado con el rendimiento de los jugadores. No somos el máximo favorito para la Champions, aseguró. Hablando de Messi, el argentino no había tenido números tan bajos en la última década. La temporada 2019-2020 fue la más baja con 31 anotaciones. Esperemos que esta campaña aumente estos números y regrese al Barcelona a los primeros puestos de la Champions para que sea un torneo más emocionante. Neto arquero titular del Barcelona por la ausencia de Ter Stegen por lesión, mandó un mensaje de apoyo para Griezmann en Rue de Prensa. Pero lo ha partido mañana ante el Fernevaros. Lo bien, contento trabajando. La temporada es muy larga. Será un gran jugador que nos dará mucho, como hasta ahora. Por último, habló sobre sus ánimos. Lo que esperamos es un gran debut en Champions. Es un gran resultado. Venimos trabajando para esto. Creo que demostraremos todo lo que queremos y buscamos. Finalizo. El Atlético de Madrid se enfrentará al Bayern este miércoles al actual campeón de la Champions. Y Stefan Savic sabe que será uno de los partidos más difíciles del año. La Champions siempre nos motiva. Esperemos que podamos obtener un buen resultado. Y en el primer partido, podemos hacer que el Bayern sufra. Declaró. ¿Crees que el Atlético pueda derrotar al Bayern? Déjanos tu opinión en los comentarios. El debate de la portería en España sigue abierto. Para muchos, David Egea debe ser el guardameta titular, pero para otros no. Limitar Berbatov, leyenda de Manchester United, cree que David Egea recibe críticas injustas y considera que es un auténtico porterazo. Los medios quieren su cabeza. No entiendo esta casa de brujas contra él. Es un chaval que ha rendido de manera regular en su club y en la selección española durante muchos años. Todos latizan y van por él. Yo estoy del lado de David Egea. Aseguró. Para ti, ¿quién debe ser el arquero titular de la selección de España? Te veamos en los comentarios. Terminamos con los nominados al Dream Team de Balón de Oro de la prestigiosa revista France Football. Este año decidieron hacer el equipo de ensueño ya que no entregarán el Balón de Oro por el tema de la pandemia. Ahora se revelaron los nominados al ataque. En la banda derecha se encuentran esos jugadores donde destaca Lionel Messi. En la banda izquierda, Cristiano Ronaldo. Finalmente, de delantero centro están los siguientes 10 nominados. El once ideal será revelado el 17 de diciembre, un once que pasará la historia. En estas nominaciones subieron grandes olvidados como lo sería en el arquero Oliver Kahn, el lateral, Dani Alves, el Balón de Oro, Luka Modric, Kaká, Puyol, Raúl, entre otros. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram, Brandon-Ambriz. Hasta la próxima en otro video de Adictos Futbol.